A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Nos vamos a disponer a meditar en la palabra de nuestro Dios Y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7 Y vamos a leer solamente una porción de la Sagrada Escritura En los últimos años, siempre que comparto algún mensaje de la palabra de Dios Estoy buscando solamente utilizar La parte de la Escritura que necesito para nuestro tema Por eso, en esta oportunidad solamente vamos a leer Donde dice así, en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Ahí me voy a detener Y yo quisiera, hermanos, hermanas Debido al lenguaje Debido a la costumbre Debido a la tradición De donde yo vengo Yo soy del Estado de Jalisco En México Por ahí, por el centro de la República Y en el Estado de Jalisco Sobre todo donde yo vivo Que es en el lado oeste de la ciudad de Guadalajara Se usa mucho El barro Para los utensilios de cocina Más que todo En los años de mi niñez En aquel tiempo Era muy raro Ver Utensilios de cocina De metal A un determinado tiempo Entró el peltre Entró Lo que es Las ollas Las cacerolas De metal De diferentes tipos De diferentes materiales Pero muy al principio Solamente conocíamos El barro Por lo tanto Estoy muy familiarizado Con el barro Pero en cuanto a nuestro tema Yo quisiera Usar más que todo La palabra Olla Que Vaso Como dice la palabra de Dios aquí Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Normalmente Para mí Para muchos hermanos Cuando hablamos De vaso Por lo regular Usamos Una palabra Para Hacer notar Aquello con que nosotros Tomamos agua Un vaso Entonces Pudiéramos usar La palabra Recipiente Pero Muy especialmente Voy a usar La palabra Olla Olla Se le llama Aquel recipiente Donde Se cocían Las comidas Ya formales En la casa Era un recipiente Amplio A veces Parejo Otras veces Un poco Más angosto En la parte de arriba Buscando Luego Cubrirlo Con algo El asunto es Que para lo que Necesitamos En nuestro tema En este día Nos queda mejor La palabra Olla ¿Por qué razón? Porque En lo que Yo he sabido De las personas Que llegaron A encontrarse Un tesoro Nunca fue Un vaso O sea Algo pequeño Sino que fue Una olla O Allá en México Le llamamos Cántaro Aquel Recipiente Donde se guardaba El agua Para tomar Que era Ancho abajo Y se iba reduciendo Arriba Hasta tener una boca De este tamaño Ese era el cántaro O es Todavía existen De manera que Vamos a usar La palabra Olla Y hermanos Hermanas El tema En este día Es Un gran Tesoro En Una olla De barro Y yo quisiera En estos momentos Que pusiéramos Atención A la sagrada Escritura Una vez más Y dice así Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para empezar Quiero decirle Y me van a disculpar Porque casi siempre Debo decir Estas cosas No debería De hacerlo Para que Nadie se sienta mal Pero si no lo hago Como que No lo van a notar Y es necesario Que lo notemos Porque es necesario Que lo notemos Porque a mi Dios me lo hace Notar Y el quiere Que esto se haga Notar Al pueblo Que es lo que Dios quiere Que se haga Notar al pueblo Hermano Rodríguez El significado El significado De este pequeño Versículo De las sagradas Escrituras El significado De lo que nos dice Aquí La palabra de Dios Dice así Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para comenzar Déjeme decirle Que yo creo Que hay Millones de cristianos Habemos millones de cristianos En estos momentos En la tierra Y seguramente Que hay miles Y miles Y miles De cristianos Que nunca han leído Esta escritura Por otro lado Podemos decir Que si no la han leído Entonces Ellos están En ignorancia De lo que Esta escritura Nos quiere decir Por el otro lado Tenemos A miles Y miles Y miles De cristianos Que si han leído Esta escritura Que si saben Que la escritura Existe en la palabra De Dios Pero no han tenido La revelación De dicha escritura Tomando en cuenta Aún A predicadores De la palabra De Dios Esto es lo que Le digo Que A mi no me gustaría Decir Porque se presta Que cualquier hermano Cualquier hermana Diga Pues quien se cree Rafael Rodríguez Se cree Una persona Muy importante Una persona Muy especial Se cree Más conocedor Que los demás No hermanos No es así Pero que culpa Tengo yo Que Dios Me muestre Que hay miles Y miles De cristianos Que saben De esta escritura Incluyendo A predicadores Y que no Tienen la revelación De esta escritura Y alguien Podría decir Hermano Rodríguez Y en que se basa Usted Que esos miles Y miles De cristianos Que conocen Esta escritura No tienen La revelación Porque si Tuvieran La revelación Todos esos Miles Y miles Y miles De cristianos Que no la tienen Estaríamos En otra condición En el cristianismo Pero No me diga nada En estos momentos No entremos En una discusión Antes que el Señor Hable Y nos revele El significado De esta maravillosa Escritura Déjeme decirle Al tema En este día Le he titulado Un gran tesoro En una Olla de barro Ahora Si usted Se ha dado cuenta En los últimos años He estado leyendo No solamente La Biblia Reina Valera Que es la que le acabo De leer Sino Otras Biblias Es decir Otras versiones De la Biblia Para que me entienda Mejor La Biblia Reina Valera Es una Biblia Que alguien La tradujo De los escritos Originales A latín Y luego Ahí se fue Poco a poco Hasta llegar A nuestro idioma Y Hay más versiones En estos días Es decir Muchas más personas Al paso de los años Han ido traduciendo También Las sagradas escrituras Originales Y por supuesto Si Diez personas Hacen una traducción De los escritos Originales Seguro que habrá Diferentes formas De captar El mensaje Y aún según El nivel De conocimiento Es que la persona Va A dar la Expresión Es decir La explicación Va a ser Con El mismo Enfoque Pero con Palabras Diferentes O diversas Palabras Lo cual Para mí En lo personal Usar Diversas versiones Hace más Rica La Plática Hace Más rico El mensaje De manera Que Si nosotros Leemos una vez Más En La Biblia Reina Valera En segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Donde dice Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Si uno No tiene Una invitación Especial De parte de Dios Para revelarle esto Si uno Está leyendo La Biblia Nada más Por leerla Porque siente Que Es necesario Leer la Biblia Lo más probable Es Que entienda Lo siguiente Pero tenemos Nosotros Este tesoro En vasos de barro Como que nosotros Tenemos un tesoro Y lo tenemos En vasos de barro Pero si esto mismo Se viera Desde el nivel De Dios Desde la gloria Misma Sería otra cosa Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Como si se Hablara De parte De Dios Diciendo Poseemos Un tesoro Y ese tesoro Lo tenemos En la tierra En Vasijas De barro Como que suena Diferente No le parece Por esa razón Es que en ocasiones Cito otras versiones De la palabra De Dios Ahora Me gusta Como Dios En su grande amor En su grande misericordia En Una forma De manifestarse Como el padre Perfecto Nos enseña Y no usa Palabras Que nosotros No conozcamos Eso es lo maravilloso Nosotros Los hombres Somos altivos Somos orgullosos Somos vanidosos Y De pronto Si estuvimos En las escuelas Superiores Nos da Por usar Un lenguaje Muy especial Y de cierta manera Hacerles sentir A los demás Que no estuvieron En la escuela Como nosotros Pero veamos Y escuchemos Al mismo Dios Hablar Porque aquí Es el mismo Espíritu Santo Quien habla A través Del apóstol Pablo Y dice Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Ahí El mismo Dios Está usando Términos Conocidos Por los hombres Y es que En aquel tiempo Cuando El apóstol Pablo Estaba escribiendo Estas cartas No había Bancos Como ahora Por lo tanto El que tenía Un tesoro Buscaba Normalmente Tenerlo Sepultado Y lo Sepultaba Lo ponía Bajo tierra Porque de esa Manera Si sabían Que era una Persona Que tenía Dinero Venían A buscar Robarlo Y por más Y por más Que buscaran En la Casa Jamás Lo encontrarían Porque estaba Sepultado Y como le digo Anteriormente Se utilizaban Esas Vasijas De barro Como le digo Allá en mi Pueblo Allá en mi Estado En Jalisco Siempre Siempre Eran Unas Hoyitas De barro Las cuales Se sepultaban Y se les ponían Diversas Cosas Para cubrirlas Yo me di cuenta De muchas Personas O no muchas Pero si Algunas Personas Que encontraron Tesoros Algunas De ellas Curioso Tenían En la Parte Alta De la Olla Una Especie De Soga Enredada Y Había Personas Que decían Que al Encontrarlas Se Convertían En Serpientes Y a veces La dejaban Ahí Y no La tomaban Y después Que volvían Alguien Se había Llevado El dinero En fin A lo que Quiero Referirme Es Al lenguaje Que usa El Espíritu Santo A La Forma Como el Espíritu Santo Busca Hacernos Entender Y Nos Hace Referencia A Los Tesoros Escondidos Bajo Tierra Y Que En Aquel Tiempo Se Escondían En Vasijas O En Hoyas De Barro Así es Como yo Las Conozco De Manera Que Esos Tesoros Se Escondían Ahí En Esos Recipientes De Barro Y Aquello Era Muy Común Era Muy Común Que Las Personas Que Sabíamos Que Tenían Dinero Terminaran Enterrando Su Tesoro Alrededor De La Casa O Dentro De La Casa En Una Olla De Barro Ahora Aquí es Donde Vamos A Ir Adentrándonos En La Interpretación De La Palabra De Dios Que Es Maravillosa Porque Le Decía Si Nosotros Leemos En La Biblia Reina Valera 1960 Solo Encontramos Que Dice Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro De Manera Que La Mayor De Cristianos No Le Encuentran Mucha Vamos A Decir Mucha Revelación Tiene Que Ser Que Dios Nos Llame La Atención De Una Manera Especial Y Que Nos Guie Para Que Podamos Descubrir La Realidad De Esta Escritura Una Vez Más Se La Voy A Leer Y Luego Le Voy A Invitar A Ver Otras Versiones De La Biblia Dice Aquí Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Para Empezar Yo No Vería Esta Escritura Como Que Nosotros Los Que Estamos Leyendo Tenemos El Tesoro En Vasos De Barro Yo Lo Vería Desde Más Arriba Como Que Dios Porque Este Es Un Tesoro Divino Es Un Tesoro Celestial Es Un Tesoro De Dios No Es Tesoro De Nosotros Como Para Que Nosotros Dijéramos Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Por Lo Tanto Tomémoslo Miremoslo Desde El Nivel De Dios Donde Dios Dice Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Quisiera Leerles La Biblia Dios Habla Hoy Hermano Hermana Usted Se va A ir Gozando Poco A Poco Y Va A ir Descubriendo Algo Muy Maravilloso Así Como Lo Descubri Yo Dice Así Segunda De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Siete En La Biblia Dios Habla Hoy Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Miren Que Tremendo Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Oiga Que Glorioso Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Aquí Podemos Ver Al Apóstol Pablo Quien Ya Tiene La Revelación De Esta Escritura Y Como Una Persona Que Tiene La Revelación Y Como Una Persona Que Es Líder Cristiano Está Explicándolo De Esa Manera Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Ahora Si Me Va Entendiendo Por Que Razones Que Le Dije Al Principio Que Hay Una Gran Cantidad De Gente Miles Y Miles Y Miles De Cristianos Que Nunca Habían Leído Esta Escritura Ahora Muchos Podríamos Decir Miles O La Están Leyendo O La Están Escuchando En Estos Momentos Porque En Estos Momentos Estamos Conectados A 11 Canales De Televisión Acá En Estados Unidos Y Estamos Conectados A Varias Radios Tanto En Centro América Como En México Estamos Conectados A Facebook A Youtube A Tune In De De Manera Que Hay Miles Y Miles De Personas De Cristianos Sobre Todo Pendientes De Esta Programación Entonces Ya Hay Miles De Cristianos Que Hoy Van Estar Teniendo Esta Gloriosa Revelación Pero Fíjese Bien Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios En La Biblia Dios Habla Hoy Segunda De Corintios 4 7 Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Me Quedo Con La Primera Parte Es decir Voy A Sacar Esa Primera Parte Para Que Podamos Extraerle La Sustancia Espiritual Dice Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Dese Cuenta En Esta Segunda Biblia Que Es La Biblia Dios Habla Hoy Estamos Descubriendo Algo Más Directo Algo Más Claro Y Dice Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Aquí Habla De Un Tesoro Y Habla De La Olla De Barro Y Dice Existe Un Tesoro Pero Está En Una Olla De Barro Ese Tesoro Esa Riqueza Es De Dios Y Está En Nosotros Por Eso Le Decía En Un Principio Que Hay Miles Y Miles Y Miles De Cristianos Que Nunca Han Leído Esta Escritura Es decir Nunca Se Las Han Leído Sus Líderes Nunca Les Han Explicado Es Una Escritura Que Todavía No Llegaban A Ella Hoy Están Llegando Miles Pero También Le Decía Que Hay Miles Y Miles Y Miles De Cristianos Incluyendo A Predicadores Que Aunque Conocían Esta Escritura No Tenían La Revelación De Ella Porque Aquí Leyendo La Biblia Dios Habla Hoy Tenemos Algo Muy Especial Que Ya No Solamente Dice Lo Que Leímos En La Biblia Reina Valera Que Dice Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Ahí Prácticamente No Hay Mucho Que Aprender Así Nada Más Pero Acá En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Entonces Aquí Se Habla De Un Tesoro Espiritual Y Ese Tesoro Espiritual Está En Nosotros Que Nosotros Somos Los que Tomamos El Lugar De La Olla De Barro Donde Se Encuentra Ese Tesoro Y Le Decía Al Principio Que Hay Cosas Que No Me Gusta Decir Pero Las Tengo Que Decir No Me Gusta Decirlas Porque Hay Gente Que Se Molesta Hay Cristianos Que Se Molestan Y Dicen A poco Usted Se Cree Que Es Muy Importante A poco Se Cree Muy Sabio A poco Que Porque Tiene Tantos Años En El Señor No Hermanos Pero Fíjense Si De pronto Esta Escritura No Está Revelada Entonces Somos Como Hoyas De Barro Sepultadas Y Una Olla De Barro Sepultada Prácticamente No Es Nada Puede Haber Un Tesoro Pero De Que Sirve Si Está Enterrado De Que Le Sirviría A Un Hermano A Una Hermana Tener Un Tesoro En El Si Nadie Le Ha Dicho Que Lo Tiene Si Esa Persona No Lo Ha Descubierto Entonces Aquí Encontramos En Esta Otra Biblia La Biblia Dios Habla Hoy Que Dice Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Ahora Tomemos En Cuenta Esto Que Esta Riqueza Otro Día Le Voy A Traer Otro Tema Que Le Explique Más Acerca De Esto Esta Riqueza De Que Se Habla Aquí En Segunda De Corintios Capítulo Cuatro Versículo Siete Es Una Riqueza Para Enriquecer Al Mundo Imagínese Que Nosotros Seamos Escogidos Por Dios Como Esas Hoyitas De Barro Y Dios Deposita En Nosotros Ese Gran Tesoro Que Es Para Enriquecer Al Mundo Y Nosotros Estemos Como Hoy Sepultadas Hay Dios Ya Nos Está Hablando El Señor Hay Personas Que En Estos Momentos Están Recibiendo La Revelación De Parte De Dios Un Poquito Severa Un Poquito Fuerte Pero Se Están Sintiendo Como Hoyitas Con Un Gran Tesoro Pero Sepultadas Bajo Tierra Entonces Yo Les Decía Que Que Triste Que Haya Miles Y Miles Y Miles De Cristianos Que No Hayan Tenido La Revelación De Esta Escritura Porque Nadie Se Enriquecería A Traves De Ellos Hoyitas Enterradas Y Y Que Ser 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 Que Que Hubiera Miles 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 De Cristianos Incluyendo Pastores Que Ya Tienen Esta Revelación Si De Cualquier Manera Tienen El Tesoro Ahí Escondido No No Abren Fíjese Bien No Le Quitan La Tapa Y Dejan Que Esa Riqueza Se Esparza Entre La Humanidad Porque La Biblia No Nos Enseña Que Somos Los Dueños De Esa Riqueza Acuérdese Está En Vasos De Barro Está En Recipientes Frágiles Está En Recipientes Que Fácilmente Se Pueden Romper Sin Embargo No Nos Rompemos Ante La Humanidad Para Que La Humanidad Se Enriquezca Ojalá Que Me Entiendan Los Apóstoles Para Hablar De Todos Ellos Decían Que Ellos Vivían Como Pobres Pero En Lo Que Ellos Hacían Enriquecían A Muchos Otro Día Vamos A Hablar Por Esa Area Nos Vamos A Extender Por Ahí Pero Ellos Sabían Que Eran Hoyas De Barro Pero Que Tenían Un Gran Tesoro Y Por Donde Quiera Que Ellos Iban Aquella Hoyta Iba Resplandeciendo Iban Repartiendo El Tesoro A Todos Aquellos Que Se Encontraban A Su Paso Por Eso Te Decía Desde Un Principio Que Que Puede Puede Haber Hermanos Y Siempre Los Hay Aquellos Que Siempre Se Adelantan A Opinar Aquellos Que Siempre Se Adelantan A Criticar O A Juzgar Porque De Pronto Algo No Les Cae Mal Y Rápido Saltan De Pronto Algo No Les Engrandece A Ellos Y Rápido Se Molestan Nosotros Debemos De Ser Honestos Debemos Saber Que Siempre Vamos A A Aprender Algo Un Hombre Decía Y Yo Me Quede Con Eso En Mi Corazón Un Hombre Ya De Muchos Años Decía Estoy Envejeciendo Más Y Más Cada Día Pero En Eso Que Envejezco Más Y Más A Cada Día Estoy Aprendiendo Cosas Nuevas A Cada Día Uno Nunca Deja De Aprender Por Lo Tanto Hoy Podemos Comenzar A Tener La Revelación De De Nada Sirve Que Nosotros Conozcamos La Existencia De Esta Escritura Si No Tenemos La Revelación De La Misma ¿Por qué Razón? Porque La Riqueza Que Tenemos Es Para Enriquecer Al Mundo Y Habemos Miles Y Miles De Cristianos Con La Riqueza Y Nosotros Y No Sabemos Que Hacer Con Ella Se Nos Dio Esa Riqueza Se Puso Esa Riqueza En Nosotros Y Va A Venir Cristo Y La Riqueza Se Va Encontrar Intacta Y De Que Sirvió Vamos A Cambiar Un Poquito Y Vamos A Ver Otra Escritura O Más Bien La Misma Escritura En Otra Biblia Y Dice Así En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Oiga Bien La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así Cuando Dios Nos Dio La Buena Noticia Puso 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 Así Decirlo Un Tesoro En Una Frágil Vasija De Barro Oiga Que Maravilloso Cuando Dios Nos Dio La Buena Noticia Cuando Cuando Nos Anunció Del Reino De Dios Que Había Llegado Y Nos Nos Recibimos Al Rey De Ese Reino Que Es Jesús El Cristo Dice Se Nos Puso Allá Dentro De Nos Otros Un Tesoro Un Tesoro En Una Frágil Vasija De Barro Se Da Cuenta Entonces Que Es Lo Que Tenemos Tenemos El Tesoro Del Reino De Los Cielos Muchas Veces Hablamos Que Tenemos El Evangelio Pero También A veces Como Que Nos Confundimos Con Lo Que Decimos Porque Porque Normalmente Usamos Mucho La Palabra Evangelio Como La Finalidad Como La Esencia De Lo Que Tenemos Y Lo Que Buscamos Me Refiero En Este Caso Más Que Todo Al Reino De Los Cielos Porque Hablar Del Reino De Los Cielos Es Hablar De La Misma Gloria De Dios Es Hablar De La Morada Eterna De Dios Y Usar La Palabra Evangelio Nada Más Quiere Decir Buenas Noticias Buenas Nuevas Pero No Podemos Decir Tenemos Las Buenas Nuevas Tenemos La Noticia La Noticia De Que Entonces Aquí Tenemos Que Verlo De Esta Manera Desde El Momento Que Se Nos Dio La Noticia Del Reino De Los Cielos Y Que Nosotros Creímos Que Cristo Murió Y Resucitó Por Nosotros El Reino De Los Cielos Se Hizo Una Realidad De Nosotros Y El Reino De Los Cielos Brilla El Reino De Los Cielos Es El Que Damos A Conocer Otro Día Vamos A Hablar Más Directamente Acerca Del Reino De Los Cielos Pero Hoy Tenemos Algo Muy Especial Y Esto Es Que Nosotros Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Tenemos Un Tesoro Dentro De Nosotros Y Ese Tesoro No Es Nuestro Por Eso Es Que Dios Exige Dios No Pide Aquí En Este Caso Exige Que Usemos Ese Tesoro Que Repartamos Ese Tesoro Esto Queda Muy Bien Con Aquello Que Dijo El Señor Jesús En Marcos 16 15 Vayan Por Todo El Mundo Y Predique En Este Evangelio A Toda Criatura Vayan Por Todo El Mundo Y Denle La Buena Noticia A Todo Ser Humano Que El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Que Hay Que Entrar Al Reino De Los Cielos Entre Y Que Aquella Persona Que Escucha Acerca Del Reino De Los Cielos Sea El Primero En Abrazar Al Reino De Los Cielos Que Sea Un Subdito Más Del Reino De Los Cielos Entonces Una Vez Más La Riqueza Que Hay En Nosotros Es Para Repartirla A Toda La Humanidad Hermano Hermana Esto Es Algo Muy Especial Como Le Digo De Muy Poco Sirve Que Nosotros Aprendamos Tanto De La Biblia Con El Intelecto Humano Si No Tenemos La Revelación De Parte De Dios Así Es Que Hoy Tenemos Algo Muy Maravilloso Donde Dice Allá En La Biblia Reina Valera Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Como Le Digo Algo Que A Muchos No Les Ha Servido Gran Cosa Porque No Han Ten Revelación Pero Cuando Nosotros Leemos También La Biblia Dios Habla Hoy Que Dice Esta Riqueza La Tenemos En Nuestro Cuerpo Que Es Como Una Olla De Barro Entonces Ahí Descubrimos Que Nosotros Somos Como Simples Hoyas De Barro Frágiles Perecederas Pero Hay un Tesoro Que Dios Ha Depositado En Nosotros Pero No Es Para Nosotros Es Para Que El Mundo Se Enriquezca Con Ese Tesoro Dice 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 En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Cuando Dios Nos Dio La Buena Noticia Puso Por así Decirlo Un Tesoro En Una Frágil Vasija De Barro Entonces Dice Cuando Dios Nos Hizo Partícipes Del Reino De Los Cielos Por Creer En Cristo Quedó Ya En Nosotros Un Glorioso Tesoro Pero Para Que Solo Para Nosotros No Hermanos No Hermanas Es Para Repartirlo Para Llevarlo Por Todo El Mundo Haciendo Ricos A Muchos En La Biblia Nueva Traducción Viviente Que Es La Última Que Les Voy A Leer Dice Así Ahora Tenemos Esta Luz Que Brilla En Nuestro Corazón Mire Esta Biblia No Habla Ya De Tesoro Pero Si Habla De Un Brillo Esto Va Más Con La Gloria De Dios Y El Brillo De La Gloria De Dios Dice La Biblia Nueva Traducción Viviente Ahora Tenemos Esta Luz Que Brilla En Nuestro Corazón Pero Nosotros Mismos Somos Como Frágiles Vasijas De Barro Que Contienen Este Gran Tesoro Te Das Cuenta Hermano Hermana Si Tomamos Como Base Esta Biblia La Biblia Nueva Traducción Viviente Que Dice Que Ahora Tenemos Esta La Luz Que Brilla En Nuestro Corazón O Sea La Gloria De Dios El Nuevo Nacimiento Que No Es Otra Cosa Que La Presencia Misma Del Espíritu Santo En Nosotros Nos Hace Brillar Y Ni Deberíamos Usar Esta Expresión Nos Hace Brillar Sino Que Brilla A Través De Nosotros Exaltando La Gloria De Dios Aunque Muchas Escrituras Hablan De Esa Manera Pero Nosotros Debemos Entenderla De Esta Manera Que Nosotros No Tenemos Ningún Mérito Porque Claramente Nos Ubica A Nosotros Nos Describe A Nosotros Nos Identifica A Nosotros Como Simples Vasijas De Barro Y Aquí Le Puedo Dar Un Testimonio En Dos O Tres Ocasiones Pude Mirar Los Restos De Una Olla De Barro Donde Alguien Extrajo La Riqueza Y Si Allí Estaba Toda La Olla De Barro Pedazos Por Aquí Pedazos Por Allá Unos Más Grandes Unos Más Pequeños Y Pues No Tenía Gran Atracción La Olla De Barro Excepto Que Sabíamos Que Ahí Había Habido Un Tesoro Que Ahí Había Estado Un Tesoro Eso Era Lo Único Atrayente De Aquella Olla Hecha Pedazos Pero Ya No Era Diferente A Las Demás Hoyas Que Se Hicieron Pedazos Por El Luso Alrededor De La Casa Ya Aquellos Pedazos De Barro Ya Eran Lo Mismo Que Cualquier Olla Vieja Que Estaba Por Ahí Hecha Pedazos Cuando Era Diferente Era Cuando Tenía El Tesoro Ya Sin El Tesoro Prácticamente No Era Nada No Se Si Me Está Escuchando Y Me Está Entendiendo Hermano Hermana Entonces Lo Más Glorioso Es El Tesoro Y Hermanos Hermanas Le Le Decía Al principio Por Lo Regular Se Es 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 Para Que No Vinieran Los Ladrones Y Robaran Y Se Es 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 Vamos A Desviarnos Un Puntito Nada Más Tenemos La Responsabilidad De Cuidar Ese Tesoro Satanás Siempre Va A Buscar Que Pierdas Ese Tesoro Y Debes Cuidarlo Debemos Cuidarlo Debemos Cuidar Que Satanás No Nos Robe Ese Tesoro Y Queremos Sin Nada Otro Día Vamos Entrar Por Ahí Pero A la Vez De Que Nos Sirve El Tesoro Si Nos 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 No Estamos Haciendo El Uso Debido De El Como Te Digo Es Ese Tesoro Para Llevarlo A Todas Las Naciones Y Enriquecer A Cada Ser Humano Con La Riqueza De La Gloria De Dios Que Tenemos Tú Y Yo Te Decía Hace Un Momento Que Queda Bien Aquí La Escritura De Marcos 16 15 Dice Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen El Evangelio A Toda La Gente Que Estaba Diciendo Vayan Por Todo El Mundo Y Denles A Cada Persona La Buena Noticia De Que El Reino De Dios Se Ha Acercado A La Tierra Que Entren Al Reino De Dios Que Entren A La misma Gloria De Dios Donde Está El Tesoro Incalculable Que Entren Y A La Misma Vez La Gloria De Dios Entrará En Ustedes La Gloria De Dios Irá Brillando A Través De Ustedes Por Eso Es Tan Importante Nuestras Palabras Y Nuestras Acciones Porque A Través De Nuestras Palabras Brillará La Gloria De Dios A Través De Nuestras Acciones Brillará La Gloria De Dios Se Da Cuenta Mi Hermano Mi Hermana Que Tan Importante Es Que Sepamos Hablar De Parte De Dios Y No De Parte Nuestra Lamentablemente Desde El Hombre O La Mujer Que Apenas Se Convirtió Hasta Los Predicadores Que Tengamos Más Tiempo En El Camino Del Señor Cometemos Esos Pecados Vamos a Hablar No vamos a Hablar De Errores Vamos a Hablar De Pecados Cometemos Pecados Horribles Porque No Hablamos Como Espirituales O No Actuamos Como Espirituales Y En Lugar De Ir Esparciendo Ese Tesoro Entregándolo A quien Tenemos Que Entregarlo Vamos Con La Tapa Cerrada Y Vamos Entregando Intrigas Oiga Bien Cuando El Pastor Es Muy Intrigoso Cuando El Pastor No Es Sincero Cuando El Hermano La Hermana No Es Sincero Es Intrigoso Cuando Le Gustan Los Chismes Cuando Hay Desconfianza Cuando Hay Todas Esas Cosas Que No Son A Los Ojos De Dios Que Vamos Entregando No Vamos Entregando Nada De La Gloria De Dios No Vamos Entregando La Riqueza Que Tenemos En Nosotros Que Ya La Tenemos Y Que Es Nuestra Obligación Irla Entregando Sino Que Vamos Entregando El Veneno Humano El Veneno Que Nos Inyectó Satanás La Serpiente Antigua Y Eso Se Ve Mucho Entre Los Cristianos La Mala Influencia El Celo Las Contiendas Las Disensiones Rápidamente La Palabra De Dios Dice De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Que Es Lo Que Aflora En Primer Lugar A Través De Nuestras Palabras Que Es Lo Que Mostramos Inmediatamente A Través De Nuestras Acciones Simplemente En Ocasiones La Vamos a Decir Así La Boca La Puerta Que Debe De Hacer Salir El Brillo La Gloria De Dios La Gloria De Ese Tesoro Está Cerrada De De Manera Que Si Algo Sale No Va A Ser La Gloria De Dios Va A Ser El Veneno De La Serpiente Antigua De Satanás Que Es De Lo Que Nos Llenó Satanás Después Del Pecado De Adán Y Eva Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Note Esto Y Recordemos Que Dice Allá En La Biblia Reina Valera En Segunda De Corintios Cuatro Verso Siete Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Hermano Hermana Hablo Contigo Y Hablo De Parte De Dios Porque Ya Dios Me Hablo A Mí Directamente Te Has Dado Cuenta La Gran Diferencia Imagínate Por Un Momento Que Se Nos Presenta Una Olla De Barro Vieja Viejísima Pero Esa Olla De Barro Tiene Monedas De Oro Tiene Un Gran Tesoro Ahí Que Se Alcanza A Ver Y Se Nos Presenta Una Olla De Barro Ahí Con Comida Que Es Lo Que Normalmente Se Hace En Ella ¿Cuál De Las Dos Llamaría Más Tu Atención ¿Cuál De Las Dos Estaría Llena De Hermosura Aunque En Si La Vasija No Sea Más Que La Misma Pero Hay Otra Forma Al Verla Podemos Descubrir Algo Diferente Eso Algo Diferente Lo Hace El Tesoro Que Está En Ella Ahora Debemos Darnos Cuenta De Lo Necesario Que Es Mantenernos En La Voluntad De Dios Es decir De Mantener Ese Tesoro En Nosotros Porque Entre Tanto Que Mantengamos Ese Tesoro En Nosotros Somos Vasijas Hermosas Aunque La Gente No Mire La Vasija Pero Ahí Está La Vasija Aunque La Gente Mire El Tesoro Y Se Le Van Los Ojos En El Tesoro Pero El Tesoro Está En La Vasija La Vasija Vale Por El Tesoro Que Tiene Dentro Ojalá Que Me Hermano Hermana En Primer Lugar Que Debemos Cuidar Ese Tesoro En Segundo Lugar Que Debemos Valorar El Privilegio Que Dios Nos Da De Tener Ese Tesoro En Nosotros Y En Tercer Lugar Que No Mantengamos Ese Tesoro Ahí Brillando En Nosotros Porque En Primer Lugar No Puede Brillar En Nosotros Si No Estamos Haciendo Entrega De Ese Tesoro A Las Naciones Fíjate Bien Si No Estamos Entregando Ese Tesoro A Todos Aquellos Que Son Beneficiarios También En Otras Palabras Dios Nos Hace Responsables Como Como Aquellos Que Reciben La Herencia Como Hermanos Mayores Los Primeros Que Vinieron Al Mundo Y Que Son Los Responsables De Heredar A Los Más Pequeños Así Nosotros Los Que Vinimos Hoy Al Señor Debemos Brillar Para Que Otros Más Reciban Su Herencia Entonces Mi Hermano Mi Hermana Debemos Valorar Somos Especiales A Los Ojos De Dios Porque Tenemos Ese Tesoro Celestial En Nosotros Debemos Nosotros No Ver Que Es Lo Que Dice La Gente De Nosotros Hay Veces Que Ni Los Cristianos Nos Valoran Porque No Vamos Con Su Organización Porque No Vamos Con Sus Ideas Nos Critican Nos Menosprecian A A Mi Que Me Importa Todo Eso A Mi Me Debe De Importar En Que Lugar Me Tiene Dios A Mi Y Por Otro Lado Me Debe Importar Estar Haciendo Entrega De Esas Riquezas A La Humanidad Date Cuenta De Eso Debemos Ser Hoyas De Barro Abiertas Que El Tesoro Se Pueda Ver A Través De Nuestras Palabras A Trevés De Nuestras Acciones Y Que Ese Tesoro Lo Vayamos Repartiendo No te Olvides Marcos 16 15 Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Mateo 28 19 19 Comenzando Comenzando Con El 18 Cristo Dijo En Mateo 28 18 Toda Potestad Mes Dada En Los Cielos Y En La Tierra Por Tanto Vayan Y Hagan Disípulos A Todas Las Naciones Vayan Y Hagan Ricos A Todos Los Seres Humanos La Riqueza Del Cielo Ha Llegado A La Tierra Y Ustedes Son Los Encargados De Repartir Esta Riqueza Dios Quiere Que Toda La Humanidad Tenga La Riqueza Celestial Porque Cristo Jesús Murió Por Toda La Humanidad Pero Nosotros Usted Y Yo Somos Los Responsables De Entregar Esas Riquezas Y Simplemente Demosle Lugar Al Espíritu Santo Que Brille A través De Nosotros El Espíritu Santo Hizo Su Entrada A Nosotros Cuando Fuimos Justificados Delante De Dios Por Recibir Por La Fe El Sacrificio De Cristo Al Ser Justificados Delante De Dios Por Creer En El Sacrificio De Cristo El Espíritu Santo Hace Su Entrada A Nosotros Brillando A Través De Nosotros Y Nosotros Somos Los Instrumentos Y Vehículos A Través De Los Cuales El Espíritu Santo Va Brillando A Través De Nosotros Imagínate Si Nosotros No Nos Prestamos En Las Manos Del Espíritu Santo Para Movernos Y Que El Espíritu Santo Vaya Brillando Vaya Repartiendo La Riqueza En La Humanidad Al Final Seremos Hoyas Con Un Tesoro Pero Enterradas Sepultadas Escondidas La Gente Puede Pasar Cerca De Nosotros Y No Darse Cuenta Que Llevamos Un Tesoro Para Ellos Me Pregunto Yo Cuantas Veces Usted Y Yo Habremos Pasado Sobre Un Gran Tesoro Hemos Caminado Por Los Campos Hemos Andado Por Lugares Donde En Un Tiempo Fueron Montes Fueron Llanos Y Ahora Son Ciudades Imagínese Que Estemos Viviendo En Una Casa Que Esté Sobre Un Gran Tesoro Pero Está Sepultado De Que Nos Sirve No Nos Sirve De Nada Así También Puede Haber Multitudes Alrededor Nuestro Pero Si No Le Permitimos Al Espíritu Santo Que Sabemos Que Ya Mora En Nosotros Que Resplandezca A Través De Nosotros Pasaremos Desapercibidos En Este Mundo Pasaremos Después De Haber Sido Escogidos Por Dios Como Simples Vasijas Pero Para Tener Un Gran Tesoro Pasaremos Y Llegaremos Al Final Del Camino Delante De Dios Y Se Nos Puede Decir Lo Mismo Que Se Les Dijo Aquellos Que No Valoraron Lo Que Dios Les Entregó Ojalá Que Me Entiendas Como Aquellos Labradores Malvados Ojalá Que Esto Se Quede Claro En Nosotros Que Nadie De Los Que Un Día Recibimos La Gracia De Dios En Cristo Jesús Nadie Absolutamente Nadie Se Le Ha Dado Aquello Para Si Mismo Lo Que Tenemos En Nosotros Este Glorioso Tesoro No Era Para Nosotros Nosotros Al Tener Ese Tesoro En Nosotros Lo Gozamos Pero Es Tanto Que Hay Que Compartirlo Con Los Demás Y Entre Más Compartes Más Tienes Más Brilla Porque Ese Es El Plan De Dios Hermanos Hermanas No Quisiera Cambiarme De Línea Y Seguir Por Una Línea Que Vendría A Dar La Misma Revelación Pero Tomar Otro Camino Con Otras Con Otros Ejemplos Prefiero Quedarme Ahí En Este Momento Aquí Me voy A Detener Número Gracias.